que parecía muy inocente, destruyó todas las ventanas del vecindario. Nadie podía contra ella. Supongo que esto ha sido difícil para usted. ¿Y su esposa? Mi esposa falleció. Ay, lo siento. Ahora entiendo por qué está tan unido a Seher. Es como si fuera la madre de Melec. Señor Fikret, muchas gracias por esto. El pastel está delicioso. Nunca había probado algo así. Qué bueno que te gustó. Aunque Seher también ayudó. Fue una excelente ayudante. Entonces, muchas gracias a ti también, Seher. El pastel está delicioso. En realidad, creo que hicieron un gran trabajo juntos. Son una gran pareja. Hablo de la cocina. Ah, claro. Oye, papá, ¿crees que ya podamos darle las fotos a Seher? Eh, puede ser más tarde, pequeña. Espérame, Melec, las traeré. Mira, tía, es el parque de diversiones. Muchísimas'. No. ¡Gracias! ¿Te acuerdas de esto, Yusuf? Yo tenía miedo de subirme al trampolín y mi papá y Seger se subieron con nosotros. Y luego sus cabezas se golpearon y estuvieron hinchadas por dos días. ¿Alguien quiere limonada? Yo, gracias. Estos limones son cortados de nuestra huerta. Es del árbol que Yaman y yo plantamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!